hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal los estaba extrañando mucho y el día de hoy les traigo este videojuego latinoamericano proveniente de uruguay que se llama evil wizard y que nos dice steam sobre este videojuego dice lo siguiente dice lo siguiente evil wizard es un rpg de acción lleno de humor que te pone en el papel de un antiguo jefe final es decir aquí no somos el héroe el que hace su viaje no sé en búsqueda de equista data sino acá somos un jefe que había ya sido derrotado por algún héroe x y es el héroe es el jefe ese jefe que somos nosotros nos vamos a recuperar de la derrota descubrir nuestros poderes y luchar para retomar el castillo de la mano de un ejército de supuestos héroes este videojuego fue desarrollado por la empresa robert dog games como ya lo dije de uruguay por acá veamos los créditos si es posible antes de empezarlo primero le damos las gracias a quienes debido acá hay toda una cantidad de nombres que no sé si son parte de los desarrolladores o quienes o quienes apoyaron el desarrollo del juego acá quien lo publica y home entertainment aquí está todos los nombres aquí obviamente juego desarrollado por robert dog aquí está la programación animaciones artista técnico arte de ambiente diseño personaje diseño interfaz arte adicional producción música de efectos músicos y músicas diseño y combate y muchos nombres repetidos por acá escritura así que como cualquier otro videojuego suele ocurrir que a veces uno en las empresas pequeñas de videojuegos que hasta que de pronto tienen un líder a veces éste cumple varias funciones no dentro del mismo desarrollo del juego aquí están las mascotas de rubber jack gran milo musy tirión hipo griffindor y posun que eso sea son que gatos perros de allá ministerio de educación y cultura dirección nacional de cultura dice que además fue un proyecto seleccionado por el fondo concursable para la cultura a su modo de uruguay acá hay un meta publishing marketing distribución vídeo de arte business de bala pen que iba localización outsourcing y a ti del otro lado de la pantalla puede que no seas nadie en el mundo real pero para nosotros lo eres todo bueno no entendí bien esa parte vamos a jugar el juego vamos a empezar a probar esta demo hay ahí había un el muñeco tiene nada de cita que si el mejor jefe del mundo y me hizo acordar de the office muy bien ahí llegaron los héroes no los héroes y estos eran como los jefes a este es nuestro es nuestro jefe protagonista y por eso hace el año su varita no su varita fue destruida y se vivió en cinco pedacitos con las esferas del dragón y se convirtió o se unieron a la espada del héroe y los héroes porque son como cinco pobrecito el jefe quedó a la ley son pistola jajaja lucer le pegó el letrero lucer perdedor y se voló por lo menos este jefe si pudo ir bueno ese nos pone en un contexto muy interesante no sé cuántos juegos hay así debió haberlos claro pero es interesante que en un juego tú seas el malo o bueno comience siendo el malo o el supuesto malo y se empiece como a descubrir tu historia de por qué tú fuiste malo te volviste malo porque sí porque quieres recuperar tus poderes hechicero maligno escapando de mi propia guarida y para peor caí sobre caca de ciervo uf oh eres tú bueno esto es incómodo no yo el hechicero maligno y tú el jugador a que chévere rompe la cuarta pared eres tú el responsable de que estos se hayan metido en mi castillo la llamada alianza año me hizo buen trabajo ahora estamos atados uno al otro hasta que pueda recuperar mi castillo así que qué estás esperando un tutorial has jugado juegos antes no no puedo moverme si no me mueves genio vámonos de una buena vez ok ok está está lleno de humor un humor interesante un humor que rompe además la cuarta pared básicamente inicia la historia con el con el malo ahora siendo el que manejamos porque claro ya terminamos la historia supuestamente decir ya llegaron los héroes derrotaron al malo y el jugador pues queda como bueno ya gane el juego pero no la historia continúa siendo ahora nosotros manejando a quien habíamos derrotado que es el el hechicero bueno se mueve wow se mueve un poco lento espera será eso la espada maestra voy a patear varios culos con esta me gusta el humor que maneja lo que tienes muchas ideas en la cabeza en déjame quitarte esto rb ok una espada oxidada lo tengo va da igual es sólo una vieja espada oxidada probablemente nivel 1 ahí no me está como atacamos pulsa x para usar la espada o esquiva los ataques enemigos con a ok interesante entonces con a como es ui ok se esquivan así y para atacar ah bueno aquí ya se se mueve más rápido nuestro personaje por acá hay un enemigo no mantel pulsado de revés cerca los enemigos débiles para ejecutarlos y recuperar vida ok o sea que los puedo ir atacando cuando están ya débiles que sale esa calaverita oprimo rb y él les va a absorber la vida wow todo malvado a esta está débil ahí le quitó la vida y recuperamos vida que es las corazones que están abajo tutorial ot sacude sacude sacudiendo va sacudiendo va está cantando y yo quiero sacudirlo toda la noche está cantando como algún reggaeton yo que sé por favor abróchate un poco discúlpeme señor el camino está cerrado debe volver a gran trabajo capitán confianza tu premio a empleado del mes te espera en el correo ahora si me disculpas tengo que pasar señor por favor insisto no quiero arrestarlo creo que me callas mejor cuando la estaba sacudiendo esta es tu última advertencia no te rindes verdad seguro que eres el tutorial de combate que chévere no el jefe es consciente de que está en un videojuego y por eso también rompe la cuarta pared pero a la vez habla e interactúa con los otros personajes del juego explicándoles qué son o qué función cumplen muy bien entonces terminemos con esto tenga 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 uy espera rb rb el combate puede ser muy complicado esto fue muy fácil ahora soy imparable vamos a ver jefe así comienzan los juegos rpg y después estamos bregando para una como puedo pasar a ese cofre a ver tengo poderes o algo mira es que hay una telaraña y quiero pasar ese llegar a ese cofre como llegó a él y aquí será que debe transportar no me puedo no pero si hay un cofre como lo agarro tengo que tomar esas telarañas pero parece que todavía no manejo y aquí será que no será que por acá es pero es que no hay común es como por el lado de abajo que se agarra ok ok otros dos soldados griffons te lo estoy diciendo no sabía que era tu hermana o no te pido disculpas te enojaste no no es eso es que no tengo hermana su nombre es carlos qué y el otro se llama así esto lo explica todo entonces está soltero detente anciano no deberías estar aquí no es seguro el castillo del hechicero maligno está siendo atacado yo soy el hechicero maligno este es mi castillo imbéciles jajaja se ríen los dos tú el que lleva una bata de baño ajá creo que me mea un poquito a escuchaste eso tutorial o tutorial o tutorial o espero que no se les haya trancado con el cierre del pantalón de nuevo tutorial o ha muerto quiso darme una lección aliento de sorpresa y terror yo soy un genio pero si desean unirse a él estaré encantado de hacer sus deseos realidad atrapémoslo a ver perro venga venga lo es débil ahora vamos a absorber la vida de ellos dos ay este hijo de madre ay no pues qué emoción una llave de plata debe haber un cofre cerca más bovis lo que hice fue embarrar la porque mate a éste y y volver a ti pero le vea genial un báculo no es el mejor pero será suficiente hasta que recupere el mío debería ser capaz de absorber el fuego de la fogata ya la fogata y pulsa rt más y guau hechizo de fuego pulsa y para lanzar una bola de fuego a ver y es infinita así pero tiene un tiempo de recuperación de todas formas ah puedo destruir las cosas las cajas y todo qué chévere ya sea ya no puedo pasar viste un único que ah será que claro así abría el puente pero entonces déjenme ir por acá abajo que era donde estaba lo que yo buscaba que era un cofre por aquí estaba hay que que genial monkey pato luffy yo seré el rey de los piratas de goma qué referencias tan chévere es o sea es un monkey pato luffy primero está el monkey haciendo ay no esto está muy loco porque bueno recordemos que luffy se llama monkey de luffy no y pero aquí le pusieron monkey pato pues porque es un pato pero pues los desarrolladores la empresa desarrolladora pues es un pato entonces empato hacen a luffy y aparte es que yo seré el rey de los piratas de goma y curiosamente todos sabemos que luffy tiene poderes de goma su poderes los de goma no él se vuelve de goma hay ahora por dónde salgo bueno acá a veces un poquito confuso lo de pasarse estos lados pero pero el resto todo gut a por acabar otro camino secreto no hoy qué fue eso un bichito está lleno de vida el lugar bueno esos patos son como coleccionados y el hechicero maligno más vamos suficiente saben quién soy deberían estar asustados rogando por sus vidas allá hay una hechicera esa de allá es una hechicera acabaré con ustedes les arrancaré las extremidades y luego tomaré mi báculo y y se los meteré por achus no puedo completar la frase salud el humor es el humor es adulto eso sí les tengo que decir pero está muy bueno me está matando la alergia últimamente sí es esa época del año sabes yo tengo un spray nasal que antes le ayuda al ligo mal qué demonios soldados ataquen aquí vamos bueno aquí vemos dos tipos de soldados que son totalmente diferentes ah la embarré ok what volvió a vivir pero dónde quedé ah qué chévere hay unos puntos o checkpoints wow incluso los que ya mate hoy qué chévere pero eso afecta en algo mi rendimiento mis o sea afecta en algo no sé algún puntaje o algo o se pierde algo porque me revivieron súper cerquita por acá hay otro cofre el pato patowin hay que entrar en acción este quién es patowin este a quién hace referencia un detective sí pero quién es patowin no sé a quién hará referencia y acá hay otra acá hay otra cómo llegó a esa acá hay otro cofre ah es como por acá aquí sí tenía que quemar la patowin niño porque así le dice al hijo en vez de decirle por el nombre niño ay no esta gente está me encanta cuando me tienen referencias hacia otros videojuegos o sea todos sabemos que en latinoamérica pues uno quiere obviamente ver desarrollos de juegos aquí pero es chévere cuando hace referencias a juegos pues que todo el mundo conoce ¿no? triple A bueno a juegos a series ay no ah es que tenía que bueno todos sabemos que usen uy acá ¿quién es esta? ¿este quién es? ¿un muerto? pero ¿quién es ese? ¿ese muerto? está muy extraño uy acá hay unos bichos raros dice en el juego te encontrarás con rocas rojas portadoras de almas rompelas para restablecer tu salud ok si yo hubiera sabido eso hubiera restablecido mi salud después de haber atacado a la otra pero bueno quedé como un tonto ¿no? estos están muertos ¿quién los mató? ¡ah! ¡mi castillo! ¡mi castillo! ¡mi castillo! uy lo volvieron miércoles miren está lleno de todo ¿pero podemos pasar? no pero hay dos cosas ahí colgando pero no parece que no lo ¡ah! ya sé estos bichos que están tirados son son como seguidores de él oh Robert mira lo que te han hecho ¿Robert? o sea que el anterior si podíamos también verle algún diálogo ¡ah! y otra vez me maté a ver no pero no sale RB solo fue con este Robert ¿y este quién es? otro demonio no te puedo creer no estabas preparado este muñeco es diferente más soldados ¿o qué son esos? al ser golpeado por un ataque de fuego te quemas recibiendo daño progresivamente usada tres veces para eliminar el efecto ¡uh! hijo de madre o sea que si estamos en efecto quemado tenemos que movernos rápido para no mijo no mijo no mijo bueno lo bueno es que son igual de lentos a mi ¡ay! no tengo que mover para alinear el efecto ¡uy! que bien se quemó este hijo de madre ¡ah! que chévere la pantalla se pone de fuego la chúpate esa la pantalla se pone de fuego cuando ¡ay! ¿por qué tira el? ¡no! bien ahí se quemó pero perdidos de vida y estos hijo de madre sí a menos que yo los hiera no puedo recuperar su toma el joystick esto me suena creo que he estado aquí antes este viejo pozo debe estar conectado con la mazmorra pero qué profundidad vamos a darle suave pulsada lentamente para avanzar ¡ah! me dio dije lentamente no yo no sabía que no me puedo creer que tenga que colarme mi propia mazmorra bueno vamos a iluminar este sitio ¿con el mismo poder de fuego o qué? ¡uy! esto da incluso más miedo con las luces encendidas ok esta es nuestra mazmorra dice puedes reunir nuevos elementos de fuentes mágicas acércate a la fuente brillante y pulsa RT más Y para conseguir un nuevo elemento el elemento obtenido reemplazará el anterior no entiendo a ver por ejemplo si yo hago aquí RT y Y obtengo poder de electricidad hechizo de rayo invoco un poder de robo hechizo en área ah pero entonces es cercano a donde yo estoy ¡uh! pero ese sirve solo si ataco a melee bueno vamos a usarlo de todas formas ¿no? pero y venga y yo como subo a esa allá donde está ese ah creo que para llegar a ese cofre había que caer lento o sea que había que ser ley casual de caer lento ay más pendejito ¿o puedo subir por acá? miércoles ¿qué pasó? ¿se cayó? me tropecé con mi túnica ah pensé que le había pasado algo malo a ver ¿qué encontramos? goma Duny Junior ¡jajajaja! yo soy Iron Pato Iron Man ahí intentamos la otra referencia oiga me gusta esto y las referencias Stay for away ¿Fort? ¿de pedo? ingresa a los baños para guardar tu progreso ah en los baños se guarda el progreso por eso dice Fort al morir renacerás en el último baño visitado indicado por la luna brillando ay que risa esto o sea el baño es un lugar para guardar parte de aquí que me parece una cosa muy interesante bueno recuperemos vida aprovechemos que está este recuperemos vida esto no tiene nada aquí qué dice RB oh oh no no se me ha escapado se ha escapado ¿quién? tenemos que salir de la mazmorra como sea se han pasado en esta celda ah no por favor también rayó las paredes aquí están hablando voy a tener que darle una manito de pintura pero no estoy entendiendo ah tenía gente ahí en la mazmorra y se escapó y que además rayaron las paredes pero ¿quiénes eran? ¿esos bichitos? ¿sus esqueletos? soldado esqueleto por fin el hechicero maligno te he estado esperando si parece que llevas esperando toda una vida pagarás por tus actos mira Sans tengo cosas más importantes que hacer no me vengaré nos dejaste morir aquí atrapados en una celda sin comida sin agua y sin cómics te voy a ser sincero me olvidé de ustedes por completo eso ahora no importa es hora de que te enfrentes a tu peor pesadilla uy eso así es como se ve combinar esos poderes ta 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 uy uy me cascaron ahora sí dame tu poder excelente uy botaron algo botaron algo oh genial el mecanismo de seguridad está activo tenemos que abrir el portón para salir de aquí o sea ese que está ahí vamos a la cámara de seguridad para desactivar el portón o sea este portón este es el que hay que abrir pero allá hay bichos o se refiere a este portón ah bueno ahora por aquí puedo recoger fuego ¿qué hago? ¿me voy por el fuego o me voy por el rayo? creo que el fuego es mejor porque me ayuda un poquito a distancia solo que obviamente es una de una dirección no más bueno y aquí ¿qué puedo volver a guardar? o ya no se puede volver a guardar ah sí uno puede volver a un lugar y guardar interesante bueno dice que debemos ir a la zona de control que sería aquí abajo o aquí arriba no madre no aquí no porque aquí esto es agua aunque allá hay un camino pero a ver si yo me tiro si me muero pero si hay un posible camino porque allá se puede ir allá allá hay otro o a ver si disparo y prendo esas velas no nada pues bueno si toca por acá una rata lo digo porque no me atacan tan desecho uy lo escucha ah bueno igual ahí no necesitaba recuperar vida porque ya la había ¿por dónde es? ¿por dónde está el gato? porque aquí me manda para otros lados puede ser uy qué chévere esto es como una mazmorra también pero no me deja o sea esto está bloqueado porque asumo que en el juego estará desbloqueado cuando o sea en el juego completo ay ¿qué es esto? bueno qué vergüenza llevo la misma túnica que tengo en el cuadro es una imagen de él debería comprarme ropa nueva aquí puedo ay hijo de pucha lo que yo no entiendo es uy este es como mago ay hijo de pucha lanza la cabeza de él listo pero lo que no entiendo es aquí el qué aquí también el camino está cerrado pero allá hay otro camino si ven allá hay otro incluso hay unas huellas como de un oso quién sabe qué y acá también hay otros bichos ahorita me mostraban se veía un bicho allá pero bueno sigamos al gato eso es por lo que es una demo entonces obviamente eso lo nos muestra hasta donde queremos bueno hasta donde se puede o sea hasta donde nos permiten ellos por ser una demo obviamente el gato el gato el gato ponde cogió ay bueno veamos qué tiene acá pato cop vivo muerto tú vendrás conmigo pato cop claro tenía que haber una referencia a robo cop era obvio bueno aquí que uy me lanzó la cabeza desde lejos ya me tenía fichado venga aquí está adiós ejecución el gato ponde cogió para acá uy palanquitas maldición el portón de seguridad está cerrado tengo que introducir el código de seguridad usando las palancas si no mal recuerdo el portón se abre cuando las antorchas están encendidas tengo que usar las palancas para activarlas listo o sea acá hay un un puzzle bueno qué tal este tutorial ok entonces a ver tengo que encenderlas todas a la vez aquí se esta enciende 3 esta enciende 3 también a tu ritmo no y estas 3 se encienden otras 3 a ver entonces vamos encendamos esta y esta apaga esta a ver estas se encienden 3 esta me encanta mover palancas esta enciende 2 esta enciende 1 esta enciende 2 no porque quedan de nuevo apagadas no entonces debe ser esta con esta ya olvídate las palancas hacemos magia Sherlock como que magia ah para encenderlas desde lejos ah miren que trampita tan buena o será que esa era en verdad era la forma eso es trampa bien hecho mis respetos bueno quien sabe o sea si realmente se podía resolver con las palancas me parece increíble que el juego te de formas diferentes de resolver un puzzle un computador por fin abramos el portón la contraseña era arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda creo que con eso debe ser suficiente conectando internet como antes se conectaba uno y es un patico allá abajo error hay un un código QR será de verdad ese código QR espere vamos a ver que pasa si le hago ese código QR no sea de pronto de verdad salga algo interesante a ver a ver ay sí 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 es un video es Rick Rick Ashley el never gonna caiga un Rick Rock es un meme muy famoso me acaban de hacer un Rick Roll no puede ser es increíble es increíble que me hayan hecho un Rick Roll con este muy bueno muy bueno no pero que porquería bueno pero se abrió la red y se abrió otra más o sea que van a haber bichos eh ha funcionado digo por supuesto que funcionó y también se abrió otra más no entiendo estoy aquí un confundido para dónde voy a ir entonces bueno por acá puedo agarrar algo no esto por dónde me lleva ah me conecta con donde estaba originalmente ok entonces entremos al baño no ahí sea y vamos esta puerta se abrió entramos a ella no pero no solo me me da entender que se liberaron los bichos pero pero no no hay nada extraño ni nada nuevo no puedo entrar pero allá hay alguien ahí alumbraron unos ojitos uy uy ay mire se pueden entre ellos también hacer daño si vieron ay no 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 creo que con estos bichos como son de melee me va a tocar recoger poder de eléctrico vamos por el poder eléctrico oiga pero que juego con tan buenas referencias y con tan buenas formas de trolear y toda la cosa o sea es muy interesante uy es que bueno ah los que ya había matado de todas más habían muerto ah ya entendí ya entendí el punto oh si has encontrado un terminal de mejora de espada ok nuestra espada se va a mejorar aquí es donde el combate se pone interesante porque este bebé le concede al usuario un nuevo ataque ahora verás de lo que soy capaz a ver aquí dice para usar la plataforma GXT una referencia a las tarjetas de video GXT 1080 IT que curioso colócate enfrente del terminal y presiona la espada sobre la rueda ok es muy fácil hasta tú puedes hacerlo oh por poco me olvido pulsa X para mejorar tu arma me tiré la máquina quise decir ah no X no puede ser hasta el mismo bicho se equivoco pensaba que estabas jugando con un joystick de play o bueno la conseguirás en la próxima no en serio mi mejor y ese quien es hey hey amigo llegaste tarde la tienda de pelucas y bolsas de papel cerró la semana pasada no sé quién eres ni por qué estás encerrado aquí pero deberías volver a tu celda es un prisionero tú no me recuerdas tú nos dejaste encerrados después de experimentar con nosotros estoy reconociendo un patrón aquí creo que hago que las personas se entiendan entre ellas después de encerrarla a ver déjame adivinar estás enojado conmigo porque me olvidé de ti y ahora quieres tu venganza no yo necesito tu magia humano yo quiero tomar tu báculo quieres tomarme el báculo doble sentido boom hasta que se ríe el hijo de madre más malo perdón tengo que tirar bromas así puedo olvidarme de lo mucho que tu cara me hace querer vomitar si tú no nos das el báculo entonces lo tomaremos por la fuerza uy tiene un gancho ah bueno aquí vamos de nuevo dios conviertes a unos cientos de personas en mutantes y nunca escuchas el final de ello bueno baboso no me gané el nombre de hechicero maligno por jugar limpio quieres mi báculo ven y tómalo jaja doble sentido otra vez uy uy pero no me gusta porque tiene gancho ven ah ya lo vencí bueno fue fácil salgamos de aquí hice es que bacant o sea que allá a ver que nos dieron un nuevo báculo bastón de dos elementos ahora puedo pulsar RT para equipar un elemento primario y usalo con Y y RT para equipar el secundario ok o sea que ahora puedo y ahora estás jugando con poder ay ay no 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 el de gancho no señor gancho eso ay pero me faltó no venga no 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 me va a matar me va a matar ahora dame tu poder no venga no más en serio no me va a matar otra vez este no no pero que así infinitos de modos de juego porque siempre los RPG así siempre me suponen en ese sentido el combate un gran reto la cuestión es que este modo esta forma este punto de la historia tiene que repetirse una y otra vez hasta que los venza ya me di cuenta que aquí no hay retorno acá si no es que me aparecen muertos otra vez como a veces ay lo derroté no yo no quería eso originalmente no por fin le puedo absorber la vía a ese no ahora si venga si es la única forma toca estar esquive y esquive a este toca eliminarlo como sea bien por fin por primera vez pasó ay un jefe no me jodan no me jodan no 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 lanza cuchillitos pero no está fácil está fácil además es como de hielo el fuego le hace daño ya lo logramos que se llama tiene un poder que se llama el fuego cual será poder de hielo hechizo de polvo helado úsalo para controlar el entorno congelados enemigos o crea caminos en el agua miren con él vamos a poder pasar en las zonas de agua que no podíamos antes Y esto que dice RT Ah, para agarrar el poder Y acá dice que exit Pero no hay exit No hay exit Ok, entonces eso que significa Que debemos pasar es por aquí, ¿no? Pero también abajo había caminos Ay, nos cerraron el camino Bueno, entonces usemos el poder Para crear caminos en el agua Lo bueno es que tiene un tiempo De enfriamiento más bien lento Uy A ver Pater, que empiece el espectáculo Este Pater hace referencia A Persona, ¿no? Al juego de Persona porque dice Duxona, Ethan, Sword, Guard Gun, Order Sí, esto es Persona, o sea Es muy bueno Está Oiga, y esto Ah, con este camino Me podía volver aquí Ok Qué bien Eso significa que sí Voy a ir hacia abajo Entonces vamos al baño Guardemos Y vámonos hacia abajo Aunque también nos podemos devolver Porque recuerdo que Había un lago para cruzar El, 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 el ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien! Por acá había agua para cruzar ¿O es por acá? No Pero aquí había algo de agua Sí, sí, sí Lo recuerdo Con esto cruzamos Y podemos cruzar hacia allá Hacia donde muestra Como unas huellas de animal Uy, esto es una O hacia allá Hacia donde vamos Me causa curiosidad Las huellas de De animal ¿Por qué? Porque hay algo acá Uy Este bicho sí me alcanzó A hacer daño ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿RB? Un Dice que 300 o 5000 Lo entiendo ¡Ah! Para mí que es un minijuego Dice que si logro 1000 puntos Pues puedo tener el Se llama Little Wizard Lindo como una Mariquita Eh Malo como un pedo En el elevador Tattoo Games No hay derechos Reservados ¿Y de qué se trata el juego? ¿Qué? ¿Pero cómo giro? Ah, es que toca girar Es con Uy No Está difícil A ver No Pero esperen No Está difícil Es que se juega Es con el Se juega con el Ajá Ya entendí Tengo una cantidad De bolas Únicas Y la recupero Con el Uy Está difícil Porque hay que moverlo Se mueve con el ¿Cómo les digo? Si hay que mover también La otra palanca Del Celular Del Celular Del ¿Del qué? ¡Ah! 400 Bueno Demo le quit A ver si nos dan Al menos los Este Ay no me lo Ah es porque ya Alguien lo abrió Por eso es que no me Uy pero es que llegará 5000 Me encantaría Pero si no No podemos Continuar con la Demo Pero yo creo que Debe ser un Un item Muy interesante Oiga ¿Por qué rompí eso ahí? Pero aquí rompí algo ¿Será que por Llegar atrás De ese De ese De ese Coso Y robarme La okey Ay miren Aquí hay un lugar secreto Uy Una Esta alguien Se ahorcó ahí La viuda pata Haciendo referencia A la viuda negra La etiqueta dice No llevará Budapest Y hay incluso Unos calzones Colgados Y toda la cosa Acá hay también Otro lugar secreto Wow Todo esto es Una zona secreta ¿Qué es eso De esos bichos? Son de hielo Así que los puedo Los puedo Ah se hacen daño Entre ellos No Hice un escudo No 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 Y había un letrero De tú Puedes hacerlo ¿Qué? A ver Esperen Esto si que es una rayuela ¿Por qué estamos aquí? Esperen Esto Pátula El conde Pátula Uno se puede colgar aquí ¿Quieres jugar al ahorcado? Empiezo yo No No Pero no entiendo O sea Esto yo no había entrado antes A esta zona nunca había entrado antes No habías bloqueado Por ejemplo Al conde Ah que chévere Puedo atacar también Un rebote Ay Ese hijo de madre Antes me va y me quita vida Si allá otra vez están los bichos Pero ¿Qué hago? El este está congelado Pero no sé si seguir Hacia donde estaba originalmente O no hacerlo Porque esos vikingos Pueden que no estén No estén en este momento Totalmente muertos Pero ¿Pero qué? Pero tenían algo Algo guardado allá Y me gustaría saber Qué era Ahí está el otro Ah Es que el que le crea El escudo Es este tontarrón Este es como de hierba Y ese se Se vence jugando Ahora sí Los vencí Claro Tenía que matar al qué El pato oscuro Bad pato Tú puedes Hacerlo Acá ¿Qué hay? Ah Pero miren Acá hay algo Una palanca Eso habría algo Por acá O sea que a la final Me iba a tocar Como devolverme O es mi impresión Porque allá había una palanca ¿Sí ven? O sea que a la final Yo sí tenía que Hacer un caminito Por acá Antes de seguir Por aquí Hay una palanca Y estás por este lado Ah Pero Uy ¿Este quién es? Uy ¿Lo destruí? ¡Oh! Y ese gigantón ¡No! ¡Wow! Ponen unos jefes Relocos ¡Ay! ¡Córrale mi hijo! Oiga pero ese jefe Se quedó todo raro Ya no me ataca ¡Wow! ¡Qué raro! ¿Esto qué es? ¿Electricidad también? ¿O qué poder es este? ¿Este es diferente A la electricidad? Ah sí No Sí Esa era electricidad Este man Muerto Se extraña Porque se quedó ahí ¿Y aquí qué hay? Acá hay algo raro ¿Ese es el poder mismo De hielo actual? Ah sí Es el mismo Está Ah un baño Por fin Pero no entiendo Entonces ¿Cuál es el camino De verdad? Aquí hay muchos caminos Miren No entiendo ¿Cuál será el camino? Real ¿Este es un puzzle? ¿O qué es esto? No entiendo Entonces el camino ¿Qué? ¡Ay! Hay una pokébola No me ha fijado ¿No puedo ir? ¿Hacia allá? ¿Siempre me va a empujar El viento? ¿O qué? Ah ya sé Pero por Usando los muros Puedo pasar Ah 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 que chévere Tiene muchas cosas El juego Por eso miren Aquí me dan vida Está muy extraño Esto Había muchas Uy este monstruo Parece los de Call of Cthulhu Qué dramático ¿Y qué? ¿Este es mi camino? ¿What? Allá hay alguien ¿Un hechicero? Ailga Al fin Acabas aquí Frente a mí Ah es el primer héroe ¿Sabes? Cuando dices cosas Como esas Solo estás esperando Esperando que te responda Vulgarmente Especialmente cuando Me soplaste así En las escaleras Desde que abandoné Nuestra sociedad He superado Tu sentido Del humor tan básico Ah no Si era una compañera De él Sigue aquí ¿No? Él no tiene intención De irse Este castillo Es su premio Ah entonces no Si es la sociedad de héroes Su recompensa de héroe Pero por supuesto No pudo matarte Tú siempre te las arreglas Para escabullirte Por ahí Como una serpiente Oh ya si es un jefe Por supuesto No fue todo obra suya Yo le preparé un mapa Del castillo Pero sigue Despreciándome No entonces estoy indeciso No sé si es mala O era buena Ah ¿Cuál es el problema? Tu nuevo juguetito Sigue viéndote Como una villana Ah entonces si Era una mala Trabajaba para el hechicero Pero le ayudó Entre comillas A los buenos Pensé que volverme Una heroína Cambiaría algo Ah si Pensé que eso Haría Todo lo que hice No te preocupes Por ahogar tus penas Morirán con vos Ailga Tú y tus amenazas vacías Ya no me asustas Ahora soy una heroína Los únicos héroes Que me gustan Son los héroes muertos Héroes desnudos O héroes al plato con arroz Pero tienes razón Hagámoslo De la forma fácil Como en los viejos tiempos Dime cómo abrir La sala del trono Y puede que incluso Te dé otra botella Oh maligno Después de todo Por lo que pasamos Aún subestimas mi poder Nunca llegarás A la sala del trono Todo el mal Que he causado Fue todo tu culpa Así que tal vez Si corto tu maldad Desde la raíz Mi alma será perdonada Uy sí He esperado por esto Durante mucho tiempo maligno Te voy a dejar frío Como un cadáver Ah este hijo de madre Nos va a congelar Ey Tú nunca te quejaste antes Te vuelves una heroína Y de pronto Te haces honorable Ay Dios mío Dios mío Si es un jefe Ese así es un jefe Prepárate Uy se mueve rápido No Si congela Ah Y tiene pantalitas Como los de Mario Uy No porque no le hacen Mis poderes Uy no está difícil Bueno no mentiras Tiene un patrón De movimiento Muy interesante Que me puede ayudar Así ya Ya le estoy leyendo Un poco De su patrón De movimiento Llamó a los fantasmas Cuando son los fantasmas Es muy difícil Porque Uy Bueno ahí Déjeme quieto Uy pero ¿Saben cuál es el problema? Que no me traje Poder de Ah si mentira Si puedo Fuego fuego Por fin con fuego Puedo derrotar A alguien de hielo Es obvio Ay no Si Ahí ya le hice Harto daño De fuego Uf Ay miren Incluso se vuelve Se vuelve como Ay no No ¿Qué significa eso? No ¿Y cómo puede Tener ese poder? No No ¿Cómo puede Tener ese poder? No ¿Cómo puede Tener ese poder? Ah si Esquivándolo Ay no Otra vez Uy No 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 Ella misma Se protege No No Bloque este hielo No Uy no No Rápido Rápido Uy si Si hay que esquivarlo Pero se puede esquivar Si no 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 Tonta No Vieja loca No Me va a destruir No 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 Uy Hijo de madre Duro Duro ¿Qué hacemos? ¿Vamos hacia allá? ¿O intento Entonces Completar Hacia Ay Dios mío Es que esta es la llave Entonces A ver Ya hemos ido acá Entonces Mi pregunta es ¿Qué es lo que hay acá? O sea ¿Qué es? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué es lo que hay acá? ¿En qué nos ayuda? ¿Nos aporta algo? ¿Nos da algo de aquí? ¿Tiene algo que nos ayude a avanzar? No Solo otro baño Pero No hay nada más ¿O sí? No Sí Hay otra Definitamente No Un monstruo Buenos días Vecino ¿Qué día hoy? Menos mal Me traje mi abrigo de lluvia ¿Viste? Dicho Parece una basura Y esta Esa es la cosa Que se escapó de la celda Ah Él fue De ahí estaban las huellitas Esto es muy malo Jugador Muy malo Nos tenemos que ir volando Qué bueno verte de nuevo Amigo mío ¿Qué tal si jugamos a las cartas? Jugador No dejes que te engalle Pasándose por un padre De clase media Esa cosa es peor Que el diablo No diga que es el papá Del personaje Diosito Estás hiriendo mis sentimientos ¿Hay algo que pueda hacer Por hacerte sentir mejor? Morirte en un incendio Qué mal Esperaba que pudiéramos Llevarnos bien Pero veo que no es posible Pero este también Es como un jefe Definitivamente ¿Qué? Ah bueno Al parecer vamos a tener Que arreglar esto Con las manos Qué barbaridad O sea ¡Uy! Qué bicho tan feo Mátalo Mátalo ¿What? ¿Se desapareció? ¡Uy! Es un Es Ah Dios mío Son varios jefes Pero Él da Él Pero Si lo puedo Congelar Jajaja Y Está complicado La verdad Está mejor Intentar Vencer A la Bueno Tomando en cuenta lo anterior He decidido He decidido Que voy a intentar Es derrotar Pero a A la Tarea Helga Porque realmente El otro Está re Difícil Oiga Acá hay un camino Pero ¿De dónde Recojo Hielo Allá Acá Hay un camino Me parece que Helga Es más fácil Claro Está más fácil Ella Uy Es que con ella Es como Está más fácil Uy 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 Vamos a recuperar Mía No Te tengo vieja No 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 Me casco Ah no Usé el agua para escapar Qué bien Qué bien Usé el agua para escapar Eso me gusta Buena Buena forma de No 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 se volvió Qué Pero ya hice poder Cómo se podía esquivar Caray Son muchas cosas Para tener en cuenta Bueno Vamos a intentar una vez más Si no pues Lo dejamos hasta aquí Pero eso no significa Que el juego Este difícil Los juegos RPG así Siempre requieren una dificultad Pero saben que quiero pasar Al otro lado del agua Pero eso implicaría Agarrar el poder de Ay De hielo Pero es que sí Acá hay algo Después de esto Y quiero saber Qué es Ah Un cofre Ven Un dark Pato Yo soy tu pato Ahora sí La electricidad ¿Dónde está? No hay electricidad Ay sí Allá está Pero están Otra de los enemigos Bueno Vamos a donde ella Y de ahí Agarramos ese poder Creo que está por ahí Ay no No está Pues madre La embarré entonces Uy Uy que bien Se dijo donde exactamente Yo le Ay le pegué Le pegué Al coso de curarse Ja ja Qué hijo Ay Me congeló La Buena madre Ay Porque lanzó La Uy Ahí está La señal Ay no Pero ¿Por qué Está pegándole Mal? No Uy Bueno Eso sí Ya le conozco Las señales Sonoras A esa parte No Ay Uy Uy Maldigüenas Ay Pero ¿Por qué Estoy mandando Mal las habilidades? No 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 Lo hice Mal Ay no No Estoy esquivando mal esto Ahorita llegué mucho más lejos No, no Tenemos que meternos debajo de ella Uy No, con poquita vida así grave Uy, le pegué su Uy Que madre No me alcanzan en el agua Ah, en el agua no caen Que bien Puedo lanzarme al agua y Y evitarlos así No Ay, no lo esquive a tiempo Ay, amigos Casi lo logramos Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Voy a seguir intentando Ya lo menos es que ahí queda la partida guardada Lo voy a seguir intentando Esto Pero realmente el juego está muy chévere Con una dificultad muy interesante De verdad para los que les gusta este tipo de juegos Muy retador A mí me gustan mucho los RPG Pero no digo que siempre soy malo con estos de este tipo de combate Siempre Siempre se me dificulta un poco llegar O sea, requiero mucha repetición No sé Hay algunos que lo logran con pocas Pero yo sí requiero muchas veces intentarlo Para lograr llegar al jefe Y obviamente Si me quedo intentándola aquí hartas veces El video se me va a hacer eternamente largo Pero sí Sí voy a intentar llegar ahí Porque yo creo que Derrotando a este jefe Ya posiblemente es el final de la demo O eso creo Incluso el otro El que no soy un monstruo No soy un monstruo Ese es más difícil La verdad ese sí lo vi Muy difícil Requiere mucha paciencia Y una evaluación Muy detallada de los movimientos O sea, no es que estos monstruos sean imposibles Todos tienen sus ¿Sus qué? Sus mecánicas Que si uno las evalúa poco a poco Pues va aprendiendo cómo derrotarlos Le hace a uno recordar Cómo cuando uno juega a los Dark Souls Y briega Y briega Y briega Hasta que lo logra Pero bueno amigos De verdad Unas gran Gran Felicitaciones A los desarrolladores del juego Qué juguito tan bonito Esperamos verlo pronto Porque pues no hay fecha de lanzamiento Por lo menos en Steam No aparece Pero asumo que Con lo que ya tienen desarrollado Que hemos tenido la oportunidad Aquí de probar Que está hermoso Bonito Yo qué sé Para el 2022 Ya estará lanzándose Porque me parece muy Muy chévere Y lo voy a jugar O sea, lo voy a seguir jugando Voy a seguir jugando la demo A ver si derrotó Si derrotó a los monstruos Pero sé que requeriré tiempo Pues muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Busquen el juego Lo voy a dejar el link En la descripción Agreguenlo a su lista deseada Si les interesa Y bueno Estaremos atentos A su lanzamiento Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!